La leche compresada aquí para que me la guarden. Mami, va a pitar la leche compresada aquí para que me la guarden. La leche compresada aquí para que me la guarden. La leche compresada aquí para que me la guarden. La leche compresada aquí para que me la guarden. La leche compresada aquí para que me la guarden. La leche compresada aquí para que me la guarden. La leche compresada aquí para que me la guarden. La leche compresada aquí para que me la guarden. La leche compresada aquí para que me la guarden. La leche compresada aquí para que me la guarden. La leche compresada aquí para que me la guarden. ¡Gracias! 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 Hemos un abrazo feliz, hemos un abrazo social, que a lo que sea, y para nosotros. Aquí no nos quieren, aquí no nos quieren tomar, saca las botellas. Aquí no nos quieren, aquí no nos quieren tomar, saca las botellas. Aquí no nos quieren, aquí no nos quieren tomar, saca las botellas. Hasta el año de fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!